No quiero que los besos se paguen, y la sangre se venda, y se compre la brisa, y se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierren los buenos. No quiero que el abriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ríe al maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amantes, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se partan porciones, que en la mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me mande fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Alguna vez, en la alta noche, siento por mi hombro un río de tristezas pasar. Y oigo las horas de tenerse y veo las sombras agruparse inquietas. Digo que es alta noche y que el silencio tirante y duro me devuelve en trémula palpitación jadeante, eco preciso, el latir de mis venas. Solo en la noche y yo, con mis dos manos, sacudo el tronco de feroz corteza hasta ver desprenderse de la copa tierno lucero, páridas estrellas. Y me sonrío con mis secretos. Dentro de mil años, caerán sobre la tierra. Gracias. 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 Gracias.